Hoy vamos a grabar en Lugui Juega Vamos, ahora estamos en el canal de Ori Juega Vamos, como se llama canal? Ori Juega! Karim Juega! Vamos, vamos Vamos, vamos ¿A dónde te pasa? No sé si es donde es tu de ahí No se puede, no me parece, va No llega No llega, no llega, no llega hasta ahí arriba Mira, otro Puede que lo pusieron más arriba Más arriba, a ver, déjame ver para allá A ver, déjame ver para la vuelta No, ahí es, hay que volver ¿Dónde estamos? Allá, sí, para allá Vamos, Ori Corre, 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 corre Yo estoy corriendo Ahí está la monja Ahí está la monja Ahí está la monja Dale, dale para allá que subirá ahí, ahí está Ahí está la carretera, dale fuerte Ahí está AgTF Ahí está la carretera Pé 큰 Póre, ciertas Ahí está la carretera, ¿está lo más que Ampatez? o sea, bajista Ñ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!